¡Suscríbete al canal! Y divertida. Somos un vagabundo, ¿vale? Y tenemos que sobrevivir. Tenemos que abrirnos paso por el barrio a puñetazos, literalmente. Y creo que también con una especie de gestión. Gestionar nuestro campamento o nuestra tienda de campaña, ¿vale? Y conseguir recursos, comida. Creo que también podemos mejorar nuestro personaje en plan árbol de talentos para peleas callejeras. O sea, es una cosa un poquito loca, ¿vale? Eso sí, me ha tardado el juego en abrir, literalmente, 5 minutos, ¿vale? 5 minutos de reloj. Creo que está mal optimizado, ¿vale? O simplemente le ha costado mi PC o ha sido un caso puntual, pero espero que lo corrijan pronto. En fin, vamos a probarlo, ¿vale? ¿Alguna vez has estado sin hogar? Tutorial. ¿Varios archivos guardados? Sí, sin tutorial. ¿Varios archivos guardados? No guardar archivos. ¿Alguna vez has estado sin hogar? En fin, parece que el font está un poco dañado con el tema de... de las... de las tildes. Eh... Somos... Somos esta persona, ¿no? Eh... ¿Qué hago? Ah, lo muevo así como si fuese un sim, ¿no? Hostia, pero ¿por qué soy tan feo, tío? Estoy desnudo. Tengo 17 de vida y 17 de qué energía. Fuerza 1. La fuerza se especializa en ataques fuertes. La agilidad se especializa en ataques rápidos. Se especializa en juego defensivo. Por cierto, el juego creo que está en Early Access. Salió hace 4 días. El día 20... ¿El día... ¿Qué día? ¿El 22? 4 días estamos al 24. Eh... Creo... No, hace 2 días. Creo que salió el día 22, si no me equivoco. ¿Sale hace poco o el día 20? Hace muy poquito. No me acuerdo. En fin, ¿qué hay que hacer? Invasión de basura. ¿Esto por qué está en inglés? Encuentra recursos para construir tu asentamiento. Supongo que los recursos son estos, ¿no? Tómalo todo. Mi personaje no se mueve. ¿Esto qué es? No tengo las herramientas adecuadas para abrirlo. Ah, vale. ¿Es de noche? Eh, me ha dado un estabil... ¿Cómo? Entablillar. Una herramienta permitida para evitar el movimiento. Cura los huesos rotos. Restora 100% de salud. Construye el gimnasio. ¿Cómo? Gran manera de entrenar la fuerza. Lo mejor que puedo construir por ahora. 100% de eficiencia. Entrenar a tu personaje. Hasta que esté cansado, ponía, ¿no? Barra de campana simple. Level 1. Pérdida de higiene del personaje. Bueno, higiene, ¿sabes? Mejorar en la experiencia del personaje. Vale. Gran manera de entrenar la fuerza. Lo mejor que puedo... Vale. Eh, ¿cómo lo utilizo, tío? Vale, le doy aquí. Clic derecho, ¿no? Escucha, qué rápido, ¿no? Mi energía es esta. Hostia, ha hecho dos. Y se ha cansado. Construye una cama. Lo suficientemente buena como para descansar. Gran pérdida de higiene. Vale. Vete a la cama. Hasta que esté descansado, ¿no? ¿Quiere cagar? ¿Qué le pasa? ¿O es que está sucio? Mira, habilidades. Tenemos habilidades, ¿eh? De todos los tipos. Y en el bolso tengo lo de esto y la camisa. Que me da 5% del calor, 4% de energía adicional. Jeringuilla, no sé cuánto. Equipamiento, tú. Diego. Se llama nuestro personaje. Ay, perdón. Le he cancelado la acción. ¿Y esto qué es? Invasión de... Vale. Construir una ducha. Podemos construir una ducha. El tiempo pasa súper rápido, ¿no? ¿Qué pone? Malmecenamiento de agua. Ah, se va llenando con la lluvia, ¿no? Añade agua a la ducha. Vale, ciento y pico litros. Pero, ¿dónde veo lo de que estoy apestando y todo eso? Ah, vale, aquí. Vale, acabo de verlo. Garbage invasion. Invasión de... ¿Tengo que liarme a puñetazos? Prepárate para pelear. Ahora tengo más nivel. Ah, he subido la fuerza. Patada fuerte, patada de rodilla. Ah, no. Este es el enemigo, coño. El tío tiene esto. El tío tiene dos de fuerza y tiene la patada fuerte y patada de rodilla. Y el mío tiene... Puñetazo fuerte, ya está. Voy a perder. Esto es automático, ¿no? Ya está, me han destruido. Pero esto es la pelea. Continúa mejorando. No hay nada dentro. Ah, se va a la cama para descansar. Claro, no tienes horarios. Pozo de fuego. Bueno, pozo de fuego. Hoguera, querrás decir. Pozo de fuego. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale. Seguiré entrenando, ¿no? Mira, el hambre, la higiene, el calor. Vale, entonces esto... ¿Puedo acelerar el tiempo de alguna forma? ¿Puedo mejorarla? Potenciar. Qué divertido, en verdad, ¿eh? Me gusta el concepto. ¿Puedo construir algo aquí? ¿Construir algo aquí? ¿Qué es esto? El problema es que esté mal a la... ...tubería de agua de lluvia. Me molesta un poco que esté mal la font. O sea, los textos. Y hambre. ¿Dónde como, chicos? Mira, nivel 2. He subido. He ganado vida y he ganado resistencia, ¿eh? Mira, habilidades. Como hemos ganado fuerza, podemos subir un nivel a la fuerza. Tenemos esto, ¿no? Puedo darle la patada fuerte o puedo darle... ...golpe de gancho o parar. 50 puntos de probabilidad de dividir el daño entre dos personajes. ¿El gancho o qué? Sí, ¿no? Ninguna habilidad es esa. ¿Cómo que no hay habilidad seleccionada? Ah, vale. Vale, las dos habilidades que tengo. Ya está, ¿no? Que ya está, loco. Ya está. Ya se las di. Ya está listo. Vale, ya estaría. ¿Cuál es mi misión ahora? Porque me está... Joder. ¿Cómo leo yo esto, tío? ¿Cómo se nota que al juego le falta un poquito, no? Está en Early Access todavía. Cuando la higiene del personaje descienda al 0%, el personaje tiene la posibilidad de sufrir una aflicción envenenada o infectada. Cuando la higiene del personaje va a 0%, el personaje tiene la posibilidad de sufrir fiebre o hipotermia. Vale. Claramente lo puedo leer bien. ¿Cuánta más energía tiene? Serguía energía para realizar la mayoría de las acciones en su base de operaciones. También es necesario utilizar habilidades activas. Vale, márcate... Un nivelito más. Venga. Y la agilidad. ¿Cómo la entreno? ¿Esto qué es? Bolsa de boxeo no puedo. Esto tampoco. ¿Y otro gimnasio para qué? Antorcha. Olla. Pozo de fuego. Pozo de fuego, ¿sabes? Probablemente podría construir algunas defensas. ¡Defensas! Cama simple. ¿Pero cómo reúno minerales? O sea, recursos. Toma, level up. Otro nivel más. ¿Esto qué es? 100% de regeneración de salud. Vámonos. Agrega 100% de regeneración de salud. Vale, soy nivel 3, ¿eh? Días de noche. ¿Van a venir a por mí? Lo que quiero saber es qué más puedo hacer aparte de entrenar. A ver, cierra esto, por favor. Vale. A ver, date una duchita, crack. Vale, la higiene va subiendo. Pero el hambre... O sea, me va a dar un chungo. No tengo hambre. O sea, no tengo comida. ¿Y el calor cómo lo arreglo? Pero por favor, para de entrenar un poquito. O sea... ¿Cómo consigo...? Lo que quiero saber... ¿Ves? Tiene hambre. Invasión de basura. Un día y doce horas. Pero es que quiero saber cómo consigo comida. Ah, vale. ¿Puedo moverme? Suburbios. Casa de basura. No, no. Avenida... Avenida eléctrica. Para mí... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No hay nada dentro. Vale. ¿Quién diablo eres tú? No toques mi basura. Uh, me peleo con él por la basura, ¿no? No, recuperó la energía. Yo tengo tres de fuerza. Él tiene uno. Le parto la puta cara, ¿no? Jajaja. Métele. ¿Cómo? ¡Me ha pegado un crítico! Ay, mira, basura. Construye una olla. La progresión es un poquito rara, ¿eh? ¿Dónde vas? Desmantelar... Ah, pero si no tengo comida para nada. ¿Por qué no te pones a eso, tío? 1% de... No, 10% de activación es el 5% de calor. Restora el 100% de la salud. Vale, pues espérate un momento. En lugar de seguir entrenando... ¡Vuelve para acá! Príncipe, ¿qué diablo es tú? No toques mi basura. Vale, ¿otra vez? Pues te partimos la... Yo creo que esta vez sí le puedo partir la puta cara, ¿no? Vale, vale. Uno más, uno más. Let's go. Hemos ganado comida y diente de león. Tendré que buscar un lugar diferente. No hay nada aquí. Vale. Vale, pues perfecto. ¿Quién está el señor? Beto se llama. Estoy tratando de vender mis perritos calientes aquí. Primero este vagabundo cantante. Ahora sus amigos. Mis clientes simplemente ya no quieren venir. ¿Podrías encargarte de ellos? ¿Una vez por todas? Sí. Kenshi. ¿Ahorrar algo de cambio por un veterano? ¿Ahorrar algo de cambio por un veterano? Se está esperando, hijo de puta. Déjame terminar la botella y te mataré. Separte la polla, tío. Deshazte de los matones que ocupan el área de avenida. Vale. Que no, tío. Que me quite. ¿Quieres quitar esto, por favor? ¡Que no, joder! Que no quiero pelear. Vale. A casa. ¿Puedo cocinar algo aquí? A ver, bolso. Eh, ¿y la comida? ¿Y lo que conseguí? ¿Y las cosas que conseguí? Ganancia de calor. Pérdida de higiene. Bueno, pues pueden partir las caras a esos tíos, ¿no? Pero juraría haber conseguido comida, tío. Te lo juro, juraría haber conseguido comida. Vale, pues vamos a partir la puta cara, ¿eh? ¿Qué nivel es? Hostia, ¿esto qué es? Golpe rápido. Hostia, es muy rápido ese tío, ¿eh? ¡Joder! ¿Cómo me destruyen tan fácilmente? Lo que preocupa es lo del hambre. Porque no sé cómo arreglarlo. O sea, no... No sé qué comer ahora. Invasión de basura en... En un día me invaden. Está muy gracioso, tío. El juego está muy gracioso. Cuando lo pulan un poco más, va a estar genial, yo creo, ¿eh? Voy a subir a level 4. Vale, a descansar. Voy a subir a level 4. Y voy otra vez a partir las puta caras. Para que el tío pueda vender perritos. Dale, 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 dale. Entrena, entrena, entrena. No pierdas tiempo, loco. Que nos invaden 17 horas, ¿eh? No. Brumoso. Esto no sé qué es. Ah, mira, coño, mira. Alimentos consumibles. Se utiliza automáticamente si el hambre del personaje es inferior al 25%. Vale. También se pueden consumir alimentos manualmente. Recurso utilizado en la construcción, no sé qué. El metal es un recurso utilizado en la construcción. Vale, vale. Ah, pues esto está guay, mira. Pues si me baja por debajo el 25, se lo come automáticamente él. Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta. A ver, levanta, anda. Va, levanta. Tenemos una habilidad más. ¿Qué le puedo dar aquí? Le puedo dar esto. Agrego un 5% de velocidad de ataque. Dale. Vamos a librar esto, anda. 4 de fuerza tiene este. No, el otro. Vale, este. A este sí podemos ganarle, yo creo, ¿eh? Si me gana este, me cierro el juego. Toma, 9. Toma. Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría. Me ha dado uno de comida. Vale, vámonos a casa. Descansa. Joder. ¿Puedo mover esto? Estaría guay, puede moverlo. Pero bueno. Entrena, crack. Entrena, entrena. Intentemos llegar a nivel 5 antes de que me invadan. ¿Qué le pasa? Tiene frío, ¿no? ¿Y cómo mejoró el calor? ¿Esto cómo lo puedo mejorar? Rápido, descansa. ¿Cómo puedo mejorar el calor, tío? Cuando la calidad del personaje descansa a cero, el personaje... Vale. Pero es que no sé cómo mejorarla, ¿eh? O sea, lo del calor no sé cómo hacerlo. Es que es con esto, pero me hace falta una lata. Le va a ir hipotermia o algo, ¿eh? Vale, ha comido algo. Hostia, que son dos. ¿Estamos locos o qué? Que son dos tíos. ¿Esto qué es? Daño 3 al 6. Pero ¿cómo le gano yo a dos tíos? Nada, yo pierdo aquí. Y encima no tengo toda la energía, ¿eh? Bueno, casi me cargo a uno, ¿no? Pero hice la pelea. Continué mejorando. ¿Me han dado tres o me han quitado tres? Pero, por Dios, ¿cómo arreglo lo del calor? Se me muere el personaje, ¿eh? A ver, suburbios. Aquí no puedo ir. ¿Mm? ¿Y esto? Repuncel. Finalmente puedo relajarme en mi balcón sin escuchar a los vagabundos. ¿Me harías otro favor y me traerías un ramo de flores? ¿Y el de los perritos? ¿Desaste los matones que ocupan? ¿Este qué es? Bendigo extranjero. Comercio. Ah, le doy uno de estos y me da uno de estos, ¿no? La electrónica es un recurso utilizado en la construcción. Le doy uno de comida y me da uno de electrónica. Me reta, ¿no? Me flipa el sonido, tío. Calor 0%. No sé cómo arreglarlo del calor, chavales. Está enfermo mi personaje ya, ¿no? Fiebre. Energía máxima de personaje reducida en un 30%. Sube el calor del personaje en al menos 50% para sanar. Hipotermia, el personaje morirá si no se cura. Pero, ¿cómo? Es que... Es que no puedo arreglarlo. ¿Ves? Me falta una lata. Me falta un metal. A ver. Igual aquí me lo dan, ¿eh? Qué absurdo, tío. Qué absurdo. Qué absurdo. Si me muere el personaje, ¿eh? Vale, he descansado. Pues, revancha. No me metas otro crítico, por favor. ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando, tío? ¿Dónde vas? Ponte a descansar. Se me va a morir el personaje, ¿no? Vale. A ver si hay suerte ahora. No le puedo ganar a este tío. Le saco tres puntos de fuerza, pero no le puedo ganar, ¿eh? Vale. Vale. No entiendo nada, tío. No entiendo este juego. Se me va a morir el personaje, ¿eh? Bueno, pues nada. Entrena. Yo qué sé, tío. A ver si podemos llegar a nivel 5 y salvarnos. Pero lo del calor, me... No lo sé. Vale. Vale, level up. La patada fuerte. Voy a poner lo del parar esto, ¿eh? Dividir el daño entre dos personajes. Vale. Se me va a morir. Y si se me muere, ¿qué pasa? Se ha acabado la partida. Recupera, recupera la energía. Vale. Vuelve. A ver si podemos ganarle ahora. Vale. Vale. Al fin. Me ha dado comida, pero es que yo no puedo... A ver. Área despejada. Toma esto como un regalo por todos tus problemas. Vuelve en cualquier momento para disfrutar de unos hot dogs calientes. Mira, por dinero me da comida. Pero vale 2.50. Yo solo tengo 2. Oye, te he estado viendo pelear. Parece que te vendía bien algunos brazos. Me uniría tu causa por dinero para comer. Reclutar. Ahora tengo otro. Este se va a morir, ¿eh? Este tío muere. Ya mismo se muere. No tengo metal. No sé cómo conseguir recursos. Literal. No tengo ni idea. O sea, literalmente no sé cómo conseguir recursos. A ver qué pasa cuando muere. Jobo death. Se ha muerto. Ya está. He perdido el personaje. Ahora tengo que volver a empezar con este. Y volver a jugar contra el reloj. El reloj del calor. Porque no tengo ni puta idea de cómo construir un pozo. O sea, de cómo conseguir metal. No tengo ni idea. Tendría que ir al patio de recreo. Pero tengo que volver a entrenar. Quita. Buah, qué lento va este. Tengo que volver a empezar desde nivel 1. Porque el otro se me ha muerto de calor. Gran robo de basura. Mira, este tiene un puntito de defensa. Se especializa en juego defensivo. Daño, no sé cuánto. Es un poco... No me gusta mucho eso, tío. Fíjalo ahí para poder verlo. Vale, level 2. Este se especializa en lo defensivo, ¿no? Pero no puedo darle nada. O sí. ¿Esto qué es? Patada equilibrada. Ah, vale. Pero solo puedo darle fuerza a este tío. Patada fuerte. ¿Qué es la pensabilidad? Supongo, ¿no? Date una duchita, crack. Que estás apestando. Vale. Esto me baja mucho el calor, ¿no? Supongo. Porque como es agua de lluvia, agua fría. Vale, descansa un poco y vamos al... Al parque ese, a ver. O sea, me gusta mucho el concepto, pero... Lo del calor, tío. A ver, suburbios. Esto está clear. ¿Y esto qué es? A ver. Ah, esto es que por dinero, vale. Lo que mantengo los recursos que conseguí con el otro vagabundo. Oh, tío, recreo. So, this is how it all starts. You grow up as a street kid and the next thing you know, you're a criminal. Piensas que sabes que eres un criminal. Está un poco mal dicho eso, ¿no? Vale. ¿Metal, por favor? Vale, metal. Vale, por fin. Mira esa flor. No la tomes. ¡Lol! Olvídate, 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 olvídate. No, no, no pelees. ¿Por qué? ¿No puedes alejarte? Buah, me va a partir la cara. Este me mata, ¿eh? Me mata con un guantazo, mira. Cero. Bueno, bueno, le plantó cara, ¿eh? Le ha plantado cara, ¿eh? Le ha echado un par de huevos. Ahora sí puedo construir esto. Agrega combustible para iniciar el fuego. Y esto me aumenta el calor, ¿no? 5% de calor, no sé cuánto. Esto me está aumentando. Me está bajando el calor. ¿Esto qué es? ¿Esto es un hueso de pollo? Velocidad de pérdida de fuego. Algancia de calor usada. ¿Cómo hago esto? Ah, así. Ahora sí, ¿no? Ahí me sube el calor, ¿no? No me está subiendo el calor. No entiendo. Ponte aquí, a ver. Ah, supongo que tienes que calentarte aquí, ¿no? Ah, vale. Tienes que calentar. Vale, 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 vale. Vale, 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 calma, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Puedo construir un saquito de boxeo? ¿O no? Dale a esto. ¿Y qué sube esto? La agilidad. Vale, vale. Vale, se ha comido un pollito. Gran robo de basura. Me muero. ¿Do you want to participate in the Grand Drash... Vale, venga, vale. ¿Por qué lucharás? Yo qué sé, esto. Nikita. No tengo energía. No tengo energía Dios Vale ¿Esto qué es? El personaje regenera la salud mucho más lento Se curará durmiendo usando un vendaje Vale, al menos ¿Esto qué es? Estera de caja de cartón Al menos mis brazos no se encuentran entrenamiento básico de resistencia Me pide papel Pérdida de higiene, no sé cuánto Cama simple Las camas es cuando tienes más vagabundos, ¿no? Se recupera muy lento, ¿no? A ver el patio La flor no me deja cogerle ¿Y la pizza? La pizza, sí La basura, también ¿Y esta basura? Dios, me he hinchado, eh Me acabo de hinchar ¿Tú quién eres? ¿Por qué Ani habla así? Disculpe, señor Realmente necesitamos ayuda, por favor Este sector apestoso Este señor apestoso no nos permite jugar aquí Nos roba la pelota Uniforme del viejo Bob Es real Es real Puedes calmarme a mi hermana Habla con Ani Está muy preocupada ¿A quién tengo que pegarle? Este George el Paranoico ¿Ha visto que tienes por aquí? Realmente odio a todos estos niños corriendo A ver Dios, ¿qué tiene? Aliento putrido Ah, no, aliento fétido Hostia, es una habilidad, ¿no? Nah, este tío no Nah, este nos calienta Este nos calienta Que flipas Viejos Ranch Necesito mirar esa flor No la tomes Vale, vale Vale, vale, vale Perdona, eh, perdona ¡Que no quiero! Pues nada A ver cómo le parten la cara a mi personaje Toma, guantazo Mi personaje reparte, eh Regenera rápido las habilidades y todo, pero... Olvídate, ¿sabes? Huesos rotos, ¿no? La salud máxima de los personajes se reduce a un 30... En fin Es que me obligan a pelear, ¿sabes? Cuando le doy click al NPC Para ver qué... De qué... De qué le pasa Ya está No puedes cancelar la acción Tienes que pelear obligatoriamente ¡Hostias! Bueno, a ver A ver aquí A los perritos y tal, ¿no? Vale, por 2.50 Uno de comida Eres un puto ladrón Bueno, yo creo que hemos visto suficiente, ¿no, chicos? O sea, al juego le falta mucho, yo creo O sea, me gusta mucho la premisa Me gusta mucho la premisa Se ve muy, muy divertida Pero creo que el juego necesita todavía Pulirse un poquito más, ¿eh? ¿Está en el menú? Sí Basado en la vida real El juego necesita pulirse un poquito más Tiene demasiados... La progresión es muy rara Hay opciones que no te deja volver atrás Como lo de pelearte obligatoriamente Las invasiones son un poco desproporcionadas La segunda invasión eran dos tíos A nivel 3 cada uno, o sea Es un poquito desproporcionada La consecución de recursos es muy extraña ¿Vale? Parece que hay recursos limitados prácticamente O sea, tienes los recursos que coges al principio Y los de cada zona Y ya no tienes más recursos Ya no puedes conseguir más recursos Tienes que pelearte Y hacer las quests Y si por un casual te pasa como a mí Que no podías construir la hoguera Se te muere el personaje O sea, no entiendo Tienen que meter ajustes en eso Pero bueno, el juego parece muy divertido Y me encantaría Me encantaría Que le metieran más trabajo ¿Vale? Que arreglaran los textos La progresión Balancen cosas Todo lo que haga falta Porque el juego Parece muy divertido, tío Muy divertido En fin, chicos Esto es Garbage Hobo Prophecy Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao ¡Gracias!